no docentes de las universidades públicas de nuestro país, pero para referirse al tema le vamos a dar la bienvenida a la señorita Guadalupe Aguiar de SIDUN, San Juan. Muy buenos días, señorita Aguiar, Daniel Núñez Vivares. La saluda desde las 11.7 de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, Daniel, muchas gracias por contactarnos. Le agradecemos la atención como siempre, señorita Aguiar. Bueno, coméntenos, señorita Aguiar, la primera consulta. Ahora, esta medida de fuerza por 24 horas en todas las universidades públicas de nuestro país por parte de los docentes universitarios que llevan a cabo las distintas federaciones a nivel nacional a las cuales los gremios de base, como SIDUN, acá en San Juan, se pliegan. Tiene que ver con esta jornada de protesta que se está llevando a cabo en donde hay paro de transporte a nivel excepto colectivos, pero los demás transportes están también de paro. La medida, la jornada de protesta también de las diferentes organizaciones sociales o ya estaba planificada desde antes, señorita Aguiar. A ver, la medida de fuerza de hoy en las universidades nacionales viene planificada desde hace unos días y ha confluido y celebramos esta confluencia con medidas de fuerza de otros sectores de trabajadores. Como bien sabemos, la crisis que está atravesando el sector trabajador es transversal a todos los sectores, hasta incluido el ámbito privado, el ámbito público, los organismos nacionales, los organismos provinciales, por lo cual esta confluencia es celebrada, digamos, desde nuestras organizaciones. Puntualmente, el sector universitario sigue sosteniendo sus demandas específicas. Por un lado, el desfinanciamiento universitario que sigue en crisis y que ve oscuro el panorama para el 2025 por un presupuesto que ya ha sido estipulado como reducido. Y por otro lado, por la enorme crisis salarial que atraviesan nuestros trabajadores. En ese momento estamos volviendo de la Plaza 25 de mayo, donde hubo una asamblea convocada por la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores y los gremios de base que estamos inscritos en esas dos federaciones, en esas dos organizaciones nacionales, por lo cual hemos podido encontrarnos con trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, jubilados también, y hemos podido compartir esta preocupación, alta preocupación, por el escenario que nos toca atravesar. Señorita Aguirre, a ver, el reclamo específico del sector de los docentes universitarios no solamente es por el presupuesto para el 2025, sino que también es por la situación salarial. El gobierno les otorgó casi el 6%, equiparándolos con los empleados del Estado a nivel nacional, pero ahí no más quedó. ¿Hay convocatoria nueva para seguir charlando sobre las paritarias? No tenemos por el momento ninguna convocatoria paritaria, no hemos sido notificados de alguna convocatoria paritaria, por lo cual estimamos que los próximos 15 días, por lo menos, esto no va a ocurrir. Además del 5,8%, logramos que el piso, la garantía salarial, se eleve después de casi un año congelada. La garantía salarial estuvo un año congelada y fue parte de nuestra agenda de demandas. Esa garantía se eleve porque estaba dejando a los sueldos más bajos en situación de... La paro ahí, perdón. La vulnerabilidad lo ha logrado, consideramos un logro gremial de la lucha sostenida de la docencia, ese levantamiento del piso de la garantía salarial. Esta garantía salarial que usted manifiesta de que se había congelado, o sea que ya estaba congelado, si usted nos habla, un año, por lo menos se congeló en la última etapa del Ministro de Economía, Massa. La última actualización fue de noviembre del 2023. Bien, perfecto. Y esta garantía salarial se tendría que estar reflejando en los salarios que en las próximas horas se deben estar por abonar, ¿cierto, señorita Aguiar? Relativamente. La garantía salarial para octubre sí va a estar actualizada, por lo cual los salarios de octubre van a contemplar ese piso de salario, pero el retroactivo a abril se cobraría, según nos informan, a mediados de noviembre, terminando la primera quincena de noviembre. Y recordemos que esto que el gobierno otorgó, que es la garantía salarial más el 6,8%, la actualización de la garantía, como nos está comentando, a lo cual los gremios, las federaciones de los docentes universitarios, tampoco, ¿no terminaron de aceptar o aceptaron la paritaria? No ha sido discutido en paritaria, y ha sido una demanda, como decía, histórica desde que estamos en el plan de lucha de este año, y en este, hace unos 4 o 5 días, el gobierno nacional anunció esta recomposición para los salarios más bajos. ¿El nivel de acatamiento en las distintas facultades acá en la provincia de San Juan y en los colegios preuniversitarios? Hoy hemos estado monitoreando, normalmente hasta ahora es muy difícil dar un número preciso, porque las actividades se dan en la mañana, tarde y turno despertino, por lo cual normalmente más cerca de la fiesta de tarde tenemos un número más real, pero hemos estado monitoreando los lugares de trabajo, hay lugares como el WIM, el Complejo Universitario en las Malvinas, que concentra gran parte de las facultades de la universidad, tenía muy poco movimiento, los colegios preuniversitarios están en etapa de recuperatorio, entonces la actividad es variada, ahí no podemos tener todavía un número claro, pero si vemos un alto acatamiento de docentes y no docentes, porque el paro del día de hoy ha confluido en todo el sector trabajador de la universidad. ¿Le preocupa la semana pasada, o aproximadamente hace 10 días atrás, el sector de los trabajadores no docentes llega a un acuerdo con el gobierno en lo salarial? ¿Le preocupa que se empiece a romper este frente gremial? Tenemos que sostener la lucha de unidad, la lucha de unidad es la clave para poder avanzar contra este modelo opresor de la clase trabajadora, por lo cual necesitamos que estos diálogos se sigan dando, celebramos el encuentro de hoy en la Plaza 25 a nivel local, y todos aquellos que se están dando a nivel nacional, porque consideramos que desde ese diálogo y desde esa lucha conjunta es donde el pueblo tiene la herramienta para hacer escuchar su voz. Así es que vamos a seguir trabajando para ello. La última, para no restarle más tiempo, señorita Aguiar, ¿cómo sigue esto? ¿Van a esperar por lo menos 7 o 10 días para ver si hay una nueva convocatoria, o el plan de lucha se vuelve a activar la semana próxima? Como decíamos, Daniel, en otras entrevistas anteriores, esto es un día a día, estamos en pie de lucha, permanentemente atentos y atentas a lo que está pasando en el escenario nacional, y vamos definiendo desde las bases y también desde las organizaciones nacionales cuáles son los pasos. No podemos por ahora adelantarnos a lo que pueda suceder la semana que viene, pero estamos analizando constantemente el escenario y las posibilidades de acción. Ahora si le hago la última, esto tiene que ver con el ámbito político. Hace días que ha comenzado a tratarse el presupuesto 2025 en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento. Les preocupa que usted, me imagino que ve en los medios de comunicación que estas reuniones solamente sean gritos chicanas, golpes bajos, que poco les interesa a los legisladores la educación superior, ¿no? Es la forma de discusión que hemos visto desde que asumió el gobierno. No hay un diálogo real, no hay argumentos claros, objetivos y contundentes, sino agresiones, denostaciones hacia el sector de docentes universitarios, a la institución universitaria en sí. Están siendo atacados hasta los estudiantes. Entonces, es una discusión casi de sordos. Entonces, es difícil encontrar ahí esperanza para avanzar y por eso consideramos que es la voz de los trabajadores la que tiene que llegar. Es la voz de los trabajadores la que tiene que llegar a esos sectores para mostrar cuál es la realidad de nuestros espacios de trabajo, de nuestros trabajadores en su cotidianidad y cuál es la situación de los estudiantes también. ¿Está prevista una marcha el día que se trata el presupuesto 2025 al Parlamento sobre tablas? Hay varias propuestas en torno a una tercera marcha. Tenemos que atender con cuidado el escenario, lo que está ocurriendo, el contexto, analizarlo con claridad y ver cuál es el momento propicio para volver a salir a la calle a defender lo que es del pueblo argentino, que es la educación universitaria y la educación pública. No tenemos una fecha precisa por ahora como para compartir, estamos analizando el contexto. Señorita Aguiar, le agradecemos por su tiempo y por su atención y obviamente le vamos a estar consultando cuando la información sobre la educación superior y sobre el sector de los docentes universitarios lo requieran. Que tenga buen día y muchísimas gracias por su atención. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Fue Guadalupe Aguiar de Sidun San Juan charlando con los cronistas de la mañana. Seguimos con más información, 12 horas, ya estamos en tiempo del mediodía. Y 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 ya estamos en tiempo del mediodía.